Música Comienza la recta final del curso en primera red y la Unión Deportiva Logroñés se mide este sábado A las 5 de la tarde, Alta Lavera Los riojanos confían en volver con los 3 puntos del Prado Muy buenas noches, campeones, toma el relevo de punto de encuentro Lo hacemos en este 1 de abril, April's Pulse Day, cargado de nieve, de frío No estamos para bromas, aunque sea el Día de los Inocentes en Europa Muy buenas noches, Robert, frío Sí, muy buenas noches, Miguel, buenas noches a todos los telespectadores Un poco de frío y con un tiempo raro Lluvia, nieve, sol, un poco extraño todo Para extraño la situación de la Unión Deportiva Logroñés Que está obligada a ganar, a llevarse los 3 puntos Lo hará con la baja de Serantes, confirmadísima La ausencia de Fran Rodríguez Gaitán Y la no menos importante de Siriqui 3 bajas, 3 saltas por contra Rueda Alfaro, Marraza Parejo No nos olvidamos del centrocampista Sigue estando en la disciplina blanquirroja Y sobre todo, partido muy importante para el conjunto Logroñés Que viene del 10 de 12 Pero es que necesita el 13 de 15 Y además, por qué no decirlo, en caso de victoria contra el Talavera Pues ayudaría un poquito los objetivos del Calahorra Y también de la Sociedad Deportiva Logroñés Porque el Talavera cierra los puestos de defenso Y quién sabe si la Sociedad y el Calahorra A su vez no ayudan a los banquirrojos Hablaste el jueves con Merhermoso ¿Qué te contó? ¿Qué tal sirve? Sí, estuvimos con Merhermoso en rueda de prensa En la rueda de prensa previa al partido Y hombre, pues definió al Talavera como equipo muy complicado Equipo muy difícil de batir Pese a que está en puestos de defenso El conjunto talaverano llega en una muy buena dinámica Al igual que lo hace también la Unión Deportiva Logroñés Pese a empatar ante el Dux Internacional Y por eso mismo hay que intentar ganar Hay que intentar sacar los tres puntos Para hacer bueno ese pequeño traspies en las caunas Vamos a escuchar al técnico gaditano Hemos perdido para este partido a John Serante y a Fran Rodríguez Ambos tienen lesiones musculares Al igual que tampoco tenemos a Osama Sidiki Que cumple el ciclo de amarilla Recuperamos a Jesús Rueda Recuperamos a Jesús Alfaro Y también a Rafa Parejo Que aunque quizás no está todavía ni por asomo para iniciar Pero sí que para formar parte de una convocatoria Un partido exigente Ante un rival que está en buena dinámica Que como nosotros pues tiene mucho en juego Y partido desde luego motivante por lo que hay en juego Y por el rival que tenemos enfrente Pues la dinámica del Talavera significa 6 de 12 La del conjunto riojano 10 de 12 Confiemos, firmemos en que sea el 13 de 15 Y como los resultados o los intereses de los equipos riojanos están encadenados Vamos a hablar de la Sociedad Deportiva Logroñés Que este domingo a las 12 se enfrenta al Badajoz Y lo hace con un Badajoz en racha Muy buena dinámica del conjunto pacense Los albiblaquinegros reciben o visitan las gaunas Lo diré Con la baja de Aitor Pascual Y la baja de los centrales Gorka Pérez, ex de la Unión Deportiva Logroñés Y también de Isi Gómez Tres bajas importantes Pero no los menos La ausencia de Mario Soberón Que no jugará este domingo Veremos a ver lo que nos depara Hemos estado esta mañana con Raúl Llona Confiante en el técnico Logroñés Sí, confiante en el técnico Logroñés Pese a tener la baja de Mario Soberón El máximo goleador del equipo Y sobre todo un jugador que aporta mucho En otras facetas del terreno de juego Pero en palabras de Raúl Llona Lo vamos a escuchar ahora mismo No hay que preocuparse El equipo cuenta con delanteros Y con jugadores de calidad de sobra Para suplir a Mario Soberón Oportunidad de resarcirnos un poco De los últimos partidos Donde al equipo nos está faltando algo O el rival está haciendo algo más Que nosotros Para impedirnos sacar esa victoria El Mario está haciendo una gran temporada Y ahí están esos nueve goles Más su aportación en forma de juego Insisto en que creo que tenemos Nosotros delanteros Tenemos otras herramientas dentro del grupo Para poder suplir la baja de Mario Hay muchos puntos en juego Y yo preveo que aún haya movimientos A nivel de clasificación En el momento que consigamos Esos tres, cuatro puntos Que nos pueden hacer falta Pues veremos cuánto margen Nos queda por delante Pues dinámica de la Sociedad Deportiva Logroñés Uno de nueve En cualquier caso El equipo logroñés está preparado Para sumar de tres Veremos a ver lo que hay Para el conjunto blanquinegro Séptimo clasificado Pero lejos de la Unión Deportiva Logroñés Se lo contamos el domingo En el día de la Rioja.es Y a la misma hora ¿Qué va a pasar en la planilla? Pues a la misma hora En la planilla Tenemos duelo de aspirantes Vamos a decirlo de esa forma Porque el Calahorra Pese a la derrota de la semana pasada En el Reino de León Pues aspira obviamente A meterse en puestos de cabeza Aspira a estar en el tren de ascenso Y para ello pues deberá de vencer En este caso al Racing de Ferrol Un Racing de Ferrol Que es actualmente El equipo más en forma de la competición El equipo más en forma de la categoría Y que pues bueno Intentará ponerle las cosas muy complicadas Al conjunto rojillo En este caso en la planilla Como decimos domingo a las 12 Así que el domingo a las 12 Miguel doble cita Tanto en las Gaunas Como en Calahorra Nos vemos en los campos Racing de Ferrol Tercer clasificado 12 de 12 Y comparte el título De equipo más en forma Junto con el Racing Pero lo que está Fuera de todas dudas Es que es la mejor defensa De toda la categoría Solo 20 goles El conjunto ferrolano Veremos a ver lo que pasa Vemos imágenes del 2-1 De la primera vuelta Y vamos a consignar Que Cera es baja Por el conjunto rojillo Por acumulación de amonestaciones Y que todo apunta Que Yurrebaso Seguirá siendo baja Pero lo dicho Lo contamos el domingo En el día de la rioja.es El lunes en campeones Vamos a bajar un escalón Lo vamos a hacer Para hablar de segunda red Categoría también Que enfila La recta final Y lo hace con una triple cita Que afecto riojanos Se principia este sábado A las 17 horas En el San Francisco de Tafalla Lo hace con la Peña Sport Desahuciada Enfrentándose a la Unión Deportiva Logroñés Y el resto de citas De equipos riojanos Roberto El domingo Y son muy importantes Sí, Racing-Rioja Contra Izarra Partido obviamente Donde el conjunto Logroñés Intentará afianzarse En la zona alta Y sobre todo Distanciar un equipo También de zona media-baja Como es el caso del Izarra Y obviamente Ese partido entre Sextao Y Náxala Que puede marcar Un antes y un después Para el equipo De Nacho Ruiz que ha ayudado Suerte para los nagerinos Suerte para los dos equipos logroñeses Vamos a hablar ahora De la Liga Reto La segunda competición De fútbol femenino Semana muy importante Para este deporte 91.000 Algo más de 91.000 espectadores En el Camp Nou Récord mundial Habrá menos mañana En Tajonades Estamos seguros de ellos Pero en cualquier caso Es una cita muy importante La que enfrenta Lo ven en pantalla Al Dux Logroño Sexto clasificado Con Osasuna Cuarto Un punto separado A las Navarras De las Logroñesas Veremos a ver Si el minuto Dux Vuelve a dar suerte Al equipo Néstor Blanco ¿Te atreves a decir Los nuevos fichajes Del Dux Miguel? Masha y No, perdón Es Malajoba Y Dasha Dasha Bobanchuk 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 Futbolistas De la tarde El sábado Disputará el equipo De Israel Losa El Pradejón En el municipal De Pradejón Ante su público Ante su afición Un partido clave Un partido vital Porque se enfrentan Al Seagull Equipo que está En zona de descenso Y que obviamente Hay que distanciarle Para que no haya Más peligro Del que ya hay Miguel En la clasificación Las verdiblancas Van a ganar A las gavinas A las gaviotas El Seagull O como queramos llamarlo Es un uno fijo Penúltimo Contramente penúltimo Va a ganar el equipo De Israel Losa Y se lo contaremos acá Lo que sí que vamos a hacer Es ver sobre impreso Todos los resultados De primer Perdón Todos los señalamientos Primera, segunda red Y Liga reto Entre sábado y domingo Lo ven en pantalla Empieza el baile A las 5 de la tarde Mañana Y continúa en Liga reto A las 4.30 En Tajonar Y a las 5 En Pradejón Las citas de primera red Acaban el domingo A las 12 horas Se lo hemos contado Sociedad Deportiva Logroñes Contra Badajoz Y Calahorra Contra Racing de Ferrol Y Roberto El sábado Una cita en segunda red Y dos el domingo Sí, eso es Y ahora vamos a hablar Ya de tercera división En este caso Porque tenemos cita importante Por así decirlo Tenemos un duelo Clave En la molineta En este caso Entre Alfaro Y la calzada Es decir Tercero contra cuarto Clasificado Obviamente La calzada En muy buena dinámica Porque sin contar el duelo Ante la Arnedo De hace dos semanas El último partido perdido Fue precisamente Ante la Alfaro Fue en el rollo Y esperemos a ver Qué pasa ahora mismo En la molineta En ese partidazo Que tendrá lugar el sábado En caso de victoria De la calzada De la calzada Pues podemos tener Hasta un triple empate En el segundo Tercero y cuarto puesto Está súper apretado Hablas de igualdad máxima Tres puntos apenas Se paran a los tres primeros Pero también Al segundo Tercero y cuarto Pero vamos a destacar Que el Barea Está muy pendiente De la posible Alinación indebida De su delantero No sabemos Qué pasará Y un Barea Que se mide al aro Partido también Importante y clásico Domingo a las 12 Son todas citas dominicales Si no recordamos mal Vamos a verlo Sobre impreso Empieza el baile A las 11.30 En Berceo Perdón En la isla Un partido Un Berceo Ollonesa Muy interesante Y luego lo ven sobre impreso Hemos destacado El Barea aro Sobre todo porque El conjunto arlequinado Necesita sumar de tres Y como bien has dicho La cita de Alfaro De la Molineta Entre el equipo blanquillo Y la calzadora Y obviamente Tener muy en cuenta Lo que pase También el domingo A las 3.30 Entre Villanes y Anguiano Y también el domingo A las 5 En el partido del líder El Arnedo Que en este caso Recibe al Rápido Vamos a dejar el fútbol Pero no sin antes Roberto Preguntarte ¿Vas a ir a Qatar? Bueno Me gustaría ir Me gustaría ir Si la 7 de la Rioja Lo paga bien Ahí estaremos Sin ningún tipo de problema Rápida valoración De los grupos Pues no os he visto todavía No os he visto Nos tengo que echado un ojo Hemos estado preparando el programa Pero grupos interesantes Yo creo Veremos a ver lo que pasa Ha sido suerte A las 6 horas de la tarde Para todos los gustos Como se suele decir Y ahora sí Vamos a cambiar Vamos a pasar al polideportivo Vamos a hablar de una cita Domingo a las 6 de la tarde En el Palacio de los Deportes Venimos Lo ven De derrota En Fontajau Por 25 puntos Partido aplazado Jugado este jueves Y el más difícil todavía El Promete recibe al líder Un Perfumerías Avenida Que solo ha perdido un partido Puede perder el segundo ¿Por qué no? Perfectamente Y por qué no va a serlo aquí En el campo del Promete Donde ya han caído grandes Como es el caso de Girona En la primera vuelta Veremos a ver Domingo 18 horas Partido muy complicado Pero en cierto modo Valencia y Girona Estarán muy pendientes De lo que suceda en Logroño De hecho Quedan muchos partidos Aplazados al conjunto Salmantino Pero en caso de victoria Y si cuadran los resultados Puede proclamarse Campeón de Liga Regular Veremos a ver Deseamos que el conjunto riojano Ponga fin a sus 5 derrotas consecutivas Y sumen la undécima Como también esperamos Que en la Liga Superliga Femenina En voleibol Pues haya una bola extra Para el conjunto Que ven en sus páginas Esperemos Esperemos Y confiamos en ello Porque te tomo el reloj Miguel El Aro Rioja-Vole Viene de perder El primer partido del playoff Del playoff por el título En cuartos de final En casa en el ferial Por 0 a 3 Ante el Kieles o Cuellamos Pero es que ahora toca ganar En campo rival En campo del Cuellamos Para intentar forzar El desempate El tercer partido Que tendría lugar Un día después El primer partido Será mañana sábado A partir de las 6 de la tarde Y el tercero Porque va a haber Tercer partido seguro Va a ser un día después El domingo 3 de abril Será a las 7 de la tarde Una hora después Así es En Tierras Manchegas Vale con ganar 0-3 1-3 O 2-3 Nos da igual Con ganar Hay tercer partido Veremos a ver Se lo contamos En el diadalarioja.es Y acabamos el bloque Polideportivo Lo hacemos hablando Con pelota Estuvimos el lunes Estuvo en la casa del deporte Javier Zabala Presumió de Esto no para Miguel No, no Presumió de chapela Pero es que mañana En Albelda Inicia la lucha Por otra chapela La del manomanista En un torneo En un torneo Que todavía no ha decidido A su octavo miembro Pero de pronto Ya sabemos Que Javier Zabala Se mide mañana Al menor de los alberdi Alberdi segundo Suerte al delantero logroñés Sí, suerte al delantero logroñés Pero también tenemos Una cita de pelota Importante La final En este caso Del parejas Aquí te voy a dejar Que te estrelles Porque tú Lo controlas a la perfección Miguel Se habla en tenis Del gran slam También incluso En rugby Se habla de la triple corona Y es a lo que aspira Jokin Altuna Ganador del manista Ganador de la jaula Le falta el parejas Lo puede conseguir Este domingo en Bilbao Formará Dinomio Con Jule Martija Que ya sabe lo que es Calarse la chapela Del parejas Sus rivales Unai Lasso Y Ander Imad Ninguno de estos dos Conoce Se ha calado Chapela alguna Veremos a ver Lo que pasa Favorito Jokin Y Yulen A pesar de que Hace 10 días El pasado 20 de marzo Perdieron 22-6 Pero ya estaban Clasificados para la final Veremos a ver Lo que pasará El gran partido De la temporada La cita De parejas Dos navarros Contra dos Dipuzcoanos Lo que pasa Se lo contamos el lunes Y no hemos hablado De balonmano Pero tenemos Sí, tenemos un motivo Tenemos un motivo Vamos a hablar de balonmano Largo y tendido En la segunda parte Del programa Porque tendremos A tres invitados De excepción Miguel Aquí en la mesa De campeones Para hablar de Cómo va la temporada Cómo va a transcurrir Qué es lo que viene Por delante Cómo ha ido La participación De la ciudad De Logroño En el Liga Europa De esto y todo más Aquí Mucho más aquí En campeones Miguel Ahora sí Ahora sí Vendemos paraguas Que son más que necesarios También guantes Y polainas A la vuelta A la publicidad Hablamos de balonmano Por delante Y demente S.T.A. Coz Y demente S.T.A. 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 Gracias por ver el video.